Este es Wang Yanlin, el hombre más rico de China, otro potentado voraz con su apetito centrado en el ladrillo español. Y este es el último bocado que anhela al magnate, el edificio España por el que está dispuesto a pagar 260 millones de euros al Banco Santander. El patrón del Santander prefiere callar porque con la venta saldría perdiendo, pero al ayuntamiento de la capital le seduce la bolsa repleta del señor Wang. Hombre, yo creo que todo lo que sea interés de un inversor por Madrid, desde luego a mí como alcaldesa me parece bien. Si Fragua la operación pasaría a manos chinas todo un emblema franquista. Las máquinas fotográficas sin parar. Fue durante años el edificio más alto de Europa, hecho a imagen y semejanza de los rascacielos estadounidenses. Trataba de buscar, proyectar una imagen de prosperidad tras la guerra civil y fue durante muchísimos años, fue digamos el centro de la vida cultural y social de la ciudad de Madrid. Desde 2006 el edificio España está abandonado. Un documental que se estrena esta semana registró su vaciado y demolición. Con la característica que todos esos sitios habían quedado casi como los restos de un naufragio. Desde entonces solo la candidatura olímpica lo ha usado como símbolo. Algo que se criticó al ser en España un edificio que la crisis había convertido en un cadáver arquitectónico que ahora busca resucitar el capital chino para construir un hotel y un centro comercial.